Hola, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a crear una escena en la cual un dispositivo Z-Wave actúa sobre otro. Vamos a irnos a automatización. Primero vamos a eliminar algunas de las escenas que he creado previamente. Nos pide aceptación. Y vamos a eliminar algunas de las escenas que he creado previamente. Las eliminó. Esta la vamos a dejar. Y lo que vamos a hacer ahora es irnos a nueva escena. Y vamos a activar en ella, por ejemplo, estos dos dispositivos Z-Wave. Riego automático y aire acondicionado. Pertenecientes a un relé oculto 2x1,5. Cada uno de estos bloques activa una lámpara. Que simula respectivamente el riego automático y el aire acondicionado. Lo que vamos a hacer ahora a continuación es ponerle nombre. Vamos a ponerle escena 1. Y vamos a irnos a los disparadores que van a desencadenar esa escena. Agregamos desencadenador. Desencadenador y disparador es lo mismo. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar el dispositivo. Va a ser el sensor de movimiento. ¿Qué tipo de acontecimiento es el detonante? Nosotros vamos a decir que va a ser un sensor armado se dispara. Y a este disparador le vamos a llamar sensor de movimiento. Lo que haremos será seleccionar la acción que va a hacer que se dispare. Entonces tiene que estar armado el dispositivo y dispararse. Es decir, detectar movimiento. Una vez establecido la acción que quiero que sea la que va a producir el disparador. O el disparo para activar la escena. Le voy a indicar que me envíe notificaciones a los dos usuarios que están autorizados para controlar el veralite. En este caso. O cualquier otro tipo de controlador. Nos vamos a volver a los factores desencadenantes. Y vemos que efectivamente se ha guardado ya el disparador. Esto luego se podría editar, incluso hacer algunas pequeñas líneas del código para programarlo ya con lenguaje de programación. En este caso el lenguaje es loop. Muy bien. Una vez hecho esto. Vamos a confirmar los cambios. Y como veis ya se ha guardado la escena. Una vez hecho eso también. Antes de darle a salvar tengo que hacer una puntualización. Nos vamos a ir a dispositivos. Y como va a ser este sensor de movimiento el que va a desencadenar esa escena. Lo que vamos a hacer es configurarlo. Y para esta prueba os recomiendo que vayáis a opciones de dispositivo. Y como veis aquí normalmente por defecto. Aquí viene 240. 240 segundos son 4 minutos. Que es lo que tarda el sensor en enviar una nueva información de haber detectado movimiento en el caso de que esté detectando movimiento continuamente. Esto es así para evitar que la pila se nos descargue muy rápidamente. Entonces para hacer esta prueba de modo excepcional lo he configurado para que nos esté enviando señales. Es de que hay movimiento cada 3 segundos. O sea cada 3 segundos nos está informando de que hay movimiento en la habitación. Esto es para que cuando yo pase la mano por delante del sensor de movimiento se desencadene la escena. Bueno pues hecha esta modificación. Si no la tenéis hecha. Vosotros esto lo tenéis en 240. Tenéis que ponerlo en 3. Vale. Simplemente ya os digo para hacer esta prueba de logro volveremos a dejar en 240. Bien pues hecha esta aclaración. Por si acaso lo que vamos a hacer es añadir. Cerramos aquí. Salvamos. Continuamos. Y ahora la unidad va a permanecer ocupada guardando los cambios que acabamos de realizar. Lo que tenemos que hacer ahora es armar el sensor. Bueno aquí es una traducción un poco chusca porque normalmente lo que ponen aquí en inglés es arm y aquí lo he traducido como brazo. Pero vamos así ya queda armado el sensor. Entonces vamos a ver a continuación como pasando la mano por delante se encienden las lámparas. Bien vemos aquí como nos ha enviado la notificación. Nos dice que nuestro disparador sensor de movimiento ha tenido lugar. O sea que se ha producido, ha detectado un movimiento. Vamos a abrir lo que nos dice. Nos lo dice en inglés. Y nos dice que efectivamente el dispositivo con esta identificación que es el 24 en una room indeterminada porque no le hemos asignado habitación. Pues aquí nos dice el evento que se ha producido. Bueno pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.